Y este supuesto cuento infantil hace esa representación. Está pasando. Y todas aquellas personas, lobbies, partidos políticos o estamentos que lo promueven y financian son cómplices de este tipo de abuso contra los niños. El niño Jesús no odia a los mariquitas es un cuento para colorear destinado, según ponen sus propios autores, a niños a partir de los cuatro años de edad. El libro es un auténtico decálogo de odio hacia los cristianos y confusión para los más pequeños. Y en mi opinión personal, como policía, diría que incurre en dos ilícitos penales claros. Un presunto delito de odio y un presunto delito de provocación sexual entre menores. Y ahora os voy a mostrar cuatro claros ejemplos de ello. Por ejemplo, la actividad 3. Bueno, ya veis que el dibujo lo dice todo. Hay gente mala a la que no le gustan los homosexuales. Ellos creen que los hombres deben besarse solo con mujeres y las mujeres solo con hombres. A veces incluso matan a la gente solo por ser homosexual. Imagina que te hiciesen daño solo por darle un beso a la persona que te gusta. Actividad 3. ¿Puedes dibujar en las banderas de estos fanáticos los símbolos de estas religiones que han condenado y asesinado a personas homosexuales en algún momento de la historia? Pasamos a la actividad 4. En este dibujo pues ya veis que están explicando varios tipos de tortura a los más pequeños. Diciendo. Oh no, varios homosexuales han sido atrapados por la Inquisición. Lee las descripciones de los cuadros inferiores y escribe el número de cada método de tortura en el pecho del verdugo correspondiente. Método 1. La rucha. Te suben y te bajan hasta que se te salen los huesos de su sitio. Método 2. Tormenta de agua. Te hacen beber agua hasta que te explota la tripita. Método 3. El potro. Te estiran hasta que la carne y los huesos se rompen. Pasamos a la actividad 6. Hay gente que piensa que la homosexualidad es una moda y que estamos perdiendo los valores. Eso es mentira. Los homosexuales han existido desde siempre. En la antigua Roma, en la cultura teca, en las tribus del Sabaje Oeste. Había samuráis mariquitas, gladiadores mariquitas e incluso los famosos espartanos se abrazaban desnudos entre ellos. Enredo de pitos. Actividad 6. Alguien está teniendo coitos anales consentidos con el joven Bartolomé. Pero, oh no, los pitos se han enredado entre sí. ¿Puedes ayudar a Bartolomé a averiguar quién está conociendo carnalmente por detrás? Y por último, la actividad 11. Actividad 11. Qué bonito es la diversidad. Dobla por la línea de puntos y mueve la hoja para ver cómo practican coitos estas diferentes parejas de personas. Pues la actividad se supone que se fundamenta en hacer algo así, parecido. Bueno, este cuaderno de actividades para niños, a partir de los 4 años, está a la venta en la mayoría de librerías. Mi pregunta es, ¿vamos a seguir permitiendo que adoctrinen y confundan a nuestros hijos? Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada.